Bienvenidos a la XXIII edición del ya mítico Descenso Internacional RockShock y Gran Premio Diputación de Barcelona en la prueba inaugural del Open de España de Descenso 2016. En esta edición contamos con más de 400 inscritos y una gran presencia de corredores internacionales de muy alto nivel. Nombres como Dani Hart del equipo MS Mondraker o Miriam Nicole del Team Comensal Vail Nord no han querido faltar a la cita. El fin de semana ha estado marcado por las altas temperaturas y el circuito está muy roto y polvoriento. Este año la expectación es máxima ya que tras la retirada de la competición del ganador de las últimas cuatro ediciones, Bernaguardia, las apuestas están más abiertas que nunca. Cédric Gracia, una leyenda viva del descenso, nos cuenta algunos secretos del circuito. Hola, soy Cédric Gracia, somos el 7 de la barca y me voy a enseñarte el circuito un poquito. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco saltos. Muy bueno que es fácil hacerlo de esta parte ahí, de hacerlo tres veces. Me doy partir del start. Está aquí, es un minuto y pico, me doy gas, 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 sin respirar casi, es un sprint total. Bueno, el último salto así, hay que saltar todo o hay que hacer un manual para ganar tiempo. Tienes las dos últimas curvas, que parece nada, para mí son las más peligrosas, porque claro que son las dos últimas y no querer frenar demasiado para perder tiempo, y a veces las dos últimas curvas es donde se gana o se pierde la competición. Aquí no puede tocar los frenos, si quieres ganar sentándole la barca, es gas o gas. Empezamos la categoría de féminas con Manon Carpenter, del equipo Madison Saracen. Es la primera vez que esta joven británica viene al descenso de San Andreu. Aquí la vemos atacando la parte superior del circuito con mucha decisión y tomando estas curvas contraperaltadas. Se la ve muy fluida con su Saracen Mist de Carbono, bici con la que Manon se proclamó campeona del mundo en los Mundiales de Noruega 2014. Atención porque está llegando a la parte final del circuito, supera al Rockgarden y toma la última curva donde el público la anima. Lo está dando todo y cruza la línea de meta parando el crono en 1'58'334". Increíble, ha conseguido bajar de los dos minutos. Y aquí vemos a Miriam Nicole, de 25 años. Es también la primera vez que viene San Andreu, así que el circuito es completamente nuevo para ella. ¿Conseguirá batir el tiempo de Manon Carpenter? En unos momentos lo sabremos. Ella y todo el equipo comensal llevan desde el viernes entrenando el circuito. Aquí la vemos en la zona de raíces y pasando a fondo los escalones. Vemos también cómo traza perfectamente esta curva técnica y sale a pista. Va a ser una final muy ajustada. Atención, últimas curvas, el público de San Andreu como siempre llevando al máximo, meseta final. Lleva un buen tiempo, va a ganar a la británica y no, se le va la bici en el último peralte, a escasos metros de la llegada. ¡Qué lástima! Se le ha escapado la victoria y queda en segunda posición. La francesa Miriam Nicole y la británica Manon Carpenter eran claramente las favoritas para ganar, pero finalmente Carpenter se ha proclamado vencedora con un tiempo de 1'58'334, Nicole segunda y Cabirou tercera. El cuarto y quinto lugar ha sido para las hermanas Jiménez. En unos momentos pasaremos a la categoría elite masculina. Mientras tanto, vemos la zona del paddock, con gran afluencia de gente, disfrutando de las buenas temperaturas. Muchos fans vienen a San Andreu para conseguir la firma de su rider favorito. San Andreu de la Barca es siempre un buen sitio para ver el estado de forma de los corredores y son muchos los que escogen esta carrera para iniciar la temporada de competiciones. Después de la manga clasificatoria, los riders esperan para hacer la manga final, en la que solo juegan todo a una bajada. En la categoría elite tenemos a Mark Boumon, que este año ha fichado por Madison Saracen, junto con sus compañeros de equipo Matt Simons, Manon Carpenter y el junior Matt Walker. Aquí en San Andreu los tiempos son siempre muy ajustados y es normal que los mejores tiempos estén a pocas décimas de diferencia, así que cualquier error, por pequeño que sea, puede acabar arrebatándote la victoria. Acaba de marcar un tiempo intermedio de 46 segundos y 93 centésimas. Aquí lo vemos en los pedaltes finales y cruza el arco de llegada con un tiempo de 1'46'8'05, primera posición. Y ahora es el turno de Dani Hart, del equipo MS Mondraker, y Kia estuvo aquí el año pasado, pero no pudo hacerse con la victoria, tiene esa espina clavada. Este año viene más motivado que nunca para sumar una victoria más en su palmarés. Dani no ha tenido una buena manga clasificatoria, así que tendrá que arriesgar al máximo en esta manga final. Baja con mucha decisión encima de su nueva Mondraker Sumum de Carbono. Atención, porque acaba de marcar un buenísimo tiempo intermedio de 46 segundos y 55 centésimas. Aquí lo vemos apretando al máximo, el público está completamente entregado, animándole y gritando su nombre al rider inglés. Dani Hart, campeón del mundo hace cuatro años, y que va a por todas. Impresionante la velocidad a la que llega. Peraltes y vamos a ver si consigue batir el tiempo. Y tiempo final de 1'46'531. ¡Hot seat para Dani Hart! A continuación vemos a Florin Payet, de 29 años. Es un corredor poco conocido aquí, pero con resultados muy buenos en Francia. Fue campeón de Europa Junior en el 2004 y en el 2008, y consiguió un top 10 en el campeonato del mundo de descenso en el 2012. También es un habitual en las carreras del campeonato europeo IXS Downhill Cup. Este año se ha incorporado en el equipo Ball Ball Racing, tras dejar atrás una mala temporada a causa de las lesiones. Y como no podía ser de otra manera, ha escogido San Andreu para dar inicio a la temporada 2016. Atención, porque acaba de marcar un increíble tiempo intermedio de 46 segundos y 90 centésimas. El mejor tiempo intermedio hasta el momento. Increíble cómo va este rider francés. ¿Será la sorpresa del día? Si sigue a este ritmo, le podría quitar el hot seat al mismísimo Dani Hart. Últimos peraltes y... no ha podido ser. Tercera posición con un tiempo de 1'46'820. Edgar Carvalho, del equipo Mondraker va de bicis. Carvalho ha marcado el mejor tiempo del día en la manga clasificatoria, bajando del minuto 46 segundos, así que nada está decidido aún. Y es que este rider español ha tenido una progresión espectacular en los últimos años. El circuito de San Andreu no es un desconocido para él. Lleva compitiendo aquí muchos años y se conoce todos los trucos para arañar esos valiosos segundos. Atención, porque acaba de marcar un tiempo intermedio de 46 segundos y 12 centésimas. El público está entregado al máximo, apoyando, como no, al rider canario. Y últimas curvas y... tiempo final de 1'46'96, cuarta posición. Este año sí, Dani Hart se lleva la victoria en una emocionante y ajustadísima final. Sí, estoy muy contento. Esta mañana, en cualificando o seeding, no lo hice muy bien, así que sabía que tenía que dejarlo todo estar ahí y apuntar muy duro en ese momento. Hice eso y lo ejecuté perfectamente. Sí, venir aquí y ganar a todos estos chicos, porque sé que esto es una gran carrera para ellos, y es solo una carrera preseason para mí para estar caliente, y estoy muy contento con ello. Dani Hart se sube en lo más alto del podio por delante de su compatriota, Mar Bumont, y en tercera posición, Florán Payet. El español Edgar Carvalho, con un buenísimo tiempo en la primera manga, tiene que conformarse con la cuarta posición, y el gallego Tony Ferreiro en quinta. Os dejamos con las mejores imágenes. ¡Hasta el año que viene! 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 Gracias.